¡Mira! ¡Qué lugar tan raro para una fiesta! ¿Sabes? Hacemos muy... ...mal en meternos aquí. Porque... ...después de todo... ...nadie nos ha invitado. Y por curiosos... ...quién sabe que... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Por qué las papeleras venden papel? ¡Eh! ¿A que tú no puedes hacer esto? ¡Es! ¡Es! Todos parecen estar locos Todos parecen estar locos Todos parecen estar locos Todos parecen estar locos Tengo una estupenda idea Cambiamos el tema Cambiamos el tema Cambiamos el tema ¿A que tú no puedes hacer esto? Sin embargo, si yo buscara un conejo blanco ¿Le preguntaría al sombrerero o no? No, locos, no quiero tener ningún trato Oh, eso no lo puedes evitar Aquí casi todos están locos Comienza por el comienzo Sí, sí Y cuando acabes de hablar Te callas No, locos, no quiero tener ningún trato No, locos, locos, locos Pero ustedes son por los locos Acaba de decir que ¡Te acerques! ¡No te acerques! ¡Cálmate! ¿Qué le pasó? ¡Se ha vuelto loco! ¡No, locos! ¿Qué es lo que pasaría después de las reformas de España? ¡Ese reloj se ha vuelto loco! ¡Está loco! ¡Está loco! ¡Es increíble! ¡Ese era demasiado fuerte! ¡Eso es! ¡A los locos hay que tratarlos con cariño! ¡Dios mío! Estas son las cosas que me descompone ¿Has visto lo que has hecho? Nunca pensé que... ¡Ahí está el detalle! ¡Si lo piensas no hazle! ¡No hazle! ¡No hazle! Por fin Así quería yo estar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.